Vienimos de dos mundos diferentes Ya nací a rica y yo era pobre Pero nunca fuimos aprobados por la gente Eso me impidió que yo lo logre Pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú le llamas placer Ay, pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú le llamas placer Tengo muchas cosas para regalarte Dios me regaló el don para cantarte Y otra vez de música y letras expresarte Los métodos que yo uso para conquistarte Todo conspiración otra vez voy a besarte Y como te gustaba de nuevo acariciarte Amárate, quedamos de camino a amarte Y aparte de llevarte, también puedo amarte Vienes de emoción, no te vayas Tengo una opción con quitarte la toalla En el baño Los dos, sé que sienten lo mismo que yo Pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú le llamas placer Ay, pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú le llamas placer Yo he tenido todo, pero me contabas tú Eres tan diferente a los demás No fue tu dinero, vuelvo a viento así Y tú me diste un poco y me quedé despidiendo más Bailando fue que tú y yo nos conocimos Y fue así que me enamoré Muchos han tratado conmigo Pero fuiste tú que lo hizo tu mujer Pégate, pégate, pégate Hazme tuya una y otra vez Hazme recuerda la primera vez Alguien como tú ya no te ve Dicen que soy mucho pa' ti que cae bajo Que tú me aportas mi vida un carajo Que tu interés me va a hacer pasar trabajo Lo que no saben es que contigo siento así Pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú me llamas placer Ay, pégate, pégate, pégate No pierdas el tiempo y siénteme Quiero que te empeñes Que vengas y me enseñes Eso que tú me llamas placer No pierdas el tiempo y siénteme 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 ¡Suscríbete!